Hola, bienvenidos al canal de Cafecito, yo soy Carlos. Yo soy Araceli y hoy les traemos esta deliciosa receta de tortitas de chile poblano que son muy prácticas, muy fáciles de preparar, económicas y es una opción para ahorita que estamos en cuaresma. Acompáñenos. Para la receta de hoy vamos a ocupar 5 chiles poblano o chile para rellenar como lo conozcan. Aquí también tengo media cebolla picada, 2 huevos, de 2 a 3 cucharadas de harina y también tengo una taza y media de queso mozzarella, pueden usar el queso de su preferencia, que sea para derritir, aceite, el que sea necesario, sal, pimienta. Ahora para nuestro caldillo vamos a ocupar 2 jitomates o 2 tomates como los conozcan. Este es un cuarto de cebolla, de una cebolla pequeña, 2 trozos de cebolla, un ajo, una pizca de orégano y un chile serrano. Si no quieren que pique, pueden omitir este y no incluirlo. Y también una cucharada de consomé y esto es opcional, como ustedes gusten. Yo aquí voy a poner mis chiles a sal, yo los voy a poner directamente aquí a mi parrilla. Ustedes los pueden hacer como ustedes gusten, como ustedes estén acostumbrados. Para mí esto es una manera bien práctica y fácil. Aquí yo tengo mi aceite caliente y voy a sorfreír la cebolla que vamos a ponerle a los chiles. Esto es para que le dé un sabor más suave. Y lo vamos a menear hasta que se empiece a dorar. También quiero mencionar que nuestros chiles aquí los estoy golpeando, para que se hacen por todos los lados y queden bien asaditos. Como pueden ver este ya está asadito, por todos lados está muy bien asadito y lo voy a meter en una bolsita para que se le afloje la casca. Aquí nuestra cebolla ya está asadito, ya está transparente y la voy a vaciar al vasito para atrás. Aquí en lo que nuestros chiles están terminando de asad, voy a poner el tomate para hacer nuestra salsita. Yo lo corté para que sea más fácil de moler y le vamos a poner nuestra cebolla, ajo, el chile serrano y la pizca de orégano. Le vamos a poner el consomé y poquita agua, la ola necesaria para que se muela nuestro camillo. Aquí ya nuestro chile estuvo de 8 a 10 minutos en la bolsa, entonces lo vamos a remover del pellejito y miren que fácil es. Y eso vamos a repetir con todos nuestros chiles. Es una manera muy fácil. Y por supuesto que con sus manos bien limpias van a estar haciendo este proceso. O si quieren usar guantes también, eso ya es al gusto. Y aquí le vamos a quitar el cronchito. Y lo vamos a cortar hacia abajo. Y así le removemos las semillas. Y vamos a repetir eso con todos nuestros chiles. Ya que le hayamos quitado las semillas a todos nuestros chiles, vamos a picarlos en cuadros pequeños para que podamos hacer las tortitas. Y así le vamos a repetir el proceso hasta terminar. Ya que están todos picados, yo voy a tratar de remover el exceso de agua para que sea más fácil que se peguen con el huevo y la harina. Y ya después de esto, lo vamos a vaciar en nuestro molde. Aquí vamos a incluir la cebolla que habíamos guisado. La vamos a mezclar muy bien. También vamos a ponerle poquita pimienta. Y también si ustedes quieren incluirle algo, otra especie de su preferencia, eso ya es al gusto. Yo le voy a poner poquita sal porque mi queso tiene sal, entonces no queremos que se haga muy salado. Y vamos a ponerle harina. Ya que le puse toda la harina, ahora le vamos a incorporar los huevos. Y ahora vamos a incluir nuestro queso. Aquí ya está nuestra mezcla. Como pueden ver, sí queda un poquito como aguada. Yo le incluí una cucharada más de harina, pero no las vamos a hacer con la mano. Vamos a irlas poniendo en el sartén con la cuchara. Así es que vamos a cocinarlas. Aquí ya está nuestro aceite caliente y vamos a formar nuestra primera tortita. Después de un minuto que ya se estuvo cociendo por el otro lado, la voy a voltear. Y así van quedando nuestras cositas de chile por blanco. Y así se va a ir haciendo con todo, hasta que se acabe la mezcla. Y después de un minuto que estuvieron en cada lado, lo vamos a remover. Y como pueden ver, ya están nuestras tortitas. Y vamos a seguir el mismo proceso. Aquí vamos a preparar nuestro caldillo. Y vamos a incorporar nuestra cebolla. Para que se sortíe un poquito. Ya que se comience a durar como están aquí, vamos a incorporar nuestro caldillo. Ahora, si quieren colarlo, eso ya es su opción. Yo lo voy a poner así. También le voy a poner un poquito de más agua. Eso ya está al gusto. Y lo vamos a dejar que hierva. Ahorita lo vamos a tapar y dejar que hierva. Para que esté listo. Se va a dejar hervir por un ratito, para que se cose. Aquí ya estuvieron todas nuestras tortitas de chile poblano. Ahora, eso ya es al gusto como gusten servírselas. Si quieren, con el caldillo que estoy preparando, solas, como ustedes gusten. Quedaron riquísimas. Me salieron 11, un total de 11. Y así quedan nuestras tortitas. Y esta niña que tenemos bien delicada, que no le gusta nada, le encantaron. Van a estar muy buenas, están muy ricas. Aquí ya nuestra salsa estuvo ya hirviendo, nuestro caldillo. Ahora lo vamos a servir. Y también quiero decirles que yo le puse un poquito más sal, porque le hacía falta más sal. Pero recuerden que eso ya es al gusto. Y también como gusten servirlas. Si quieren con un arrocito, nomás con el caldillo, como quieran. Aquí vamos a poner nuestras tortitas, que quedaron bien deliciosas. Bien ricas. Y vamos a poner un poquito más caldillo encima. Están listas para disfrutar. Aquí estuvieron nuestras tortitas de chile poblano. Espero que les guste nuestra receta. Comenselas como a ustedes les guste, solitas, en caldillo. Y espero que les guste nuestra receta. Síganos para más recetas. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.